El Flyboard es el nuevo deporte acuático que ofrece San Juan del Sur, una actividad que promete a los turistas más arriesgados y aventureros la sensación de volar como un pájaro o nadar como un delfín. Es una máquina conectada a una moto de agua que vuela hasta 12 metros de altura. Los clientes cuando empiezan vuelan a 2 metros, 2 metros y medio, la segunda vez que vienen llegan a 4 metros y ya luego depende de las capacidades de cada uno. Creo que es una novedad, es algo muy divertido como podéis ver y queríamos buscar algo diferente, algo novedoso. Porque veíamos que en San Juan del Sur faltaba actividades para los turistas, los turistas decían es muy bonito pero se nos hace largo el día, no tenemos nada que hacer. No solo hemos traído este deporte sino que también tenemos alquiler de motos de agua y fly banana, que es como la banana tradicional pero triple y vuela en el aire. Pues la idea es ir ampliando, primero en San Juan del Sur ir poniendo más actividades y luego poco a poco por el resto de Nicaragua ir ampliando en más sitios. Queremos ponerlo en Nometepe, queremos ponerlo también en la Isla del Maíz y poco a poco en Isletas de Granada, poco a poco ir ampliando por toda Nicaragua. Mientras realizábamos este reportaje, Randar Chulen, un extranjero procedente de Miami, Florida, utilizó el flyboard y esto fue lo que dijo después de bajarse. Fue absolutamente increíble, como nada que he hecho antes. Definitivamente voy a hacerlo de nuevo. Nika Fly es increíble, ven y ha hecho esto. Y la adrenalina que se siente es muy impactante. Piensa que puedes volar hasta 12 metros de altura con prácticamente ningún esfuerzo, solo siguiendo las instrucciones del monitor. Esta actividad en Europa es vista como un deporte y se hizo famosa cuando el actor Leonardo DiCaprio durante sus vacaciones por Ibiza en 2013 fue grabado y fotografiado mientras volaba por los aires. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!